Lo persigue en estrés Volvemos con la segunda y última media hora del Ángel de River, acá junto a mi nuevo compañero, Santiago Pazman y tenemos en línea a alguien que se inició en River y luego pasó por diferentes clubes alguien que fue perseguido lamentablemente por las lesiones y que era uno de esos cinco tradicionales que estábamos hablando en la primera media hora ese cinco que dirigía toda la mitad de la cancha, un cinco solo, sin acompañante y me estoy refiriendo a Claudio Cabrera, Claudio Chacho Cabrera que comenzó las inferiores en River, después tuvo sus pasos por Huracán donde brilló por Vélez, por Boca, por Argentinos Juniors Hola Claudio, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas noches, un saludo a todos por ahí Bueno, yo decía que eras el cinco ideal para cualquier equipo y que lamentablemente esas cosas, el infortunio que a veces tiene la vida no dejó sacando en determinados lapsos de tiempo de que sobresalieras por las condiciones que tenías futbolísticamente, ¿no? Son cosas que pasan, uno no está exento en tu introducción, hablando de mí hago una pequeña corrección no me persiguieron las lesiones tuve una sola lesión y una mala praxis lo cual derivó en muchísimas operaciones que ni siquiera estaban vinculadas a episodios en el intento de regresar de lesionarme de vuelta en una práctica o de lesionarme de vuelta en un amistoso pero bueno, sí en una palabra eso significó un antes y un después en mi vida un antes y un después en mi carrera leí por ahí que de palabras tuyas que mi vida se murió cuando el fútbol me retiró bueno en términos futbolísticos estoy hablando, ¿no? no, no, no y para la vida también en parte porque uno se proyecta y entrega una parte importante de su vida a la pelota con el sueño de que pueda tener una carrera lo más larga posible y así todo es corta porque el fútbol en un proceso optimista y de larga trayectoria se retira y seguís siendo una persona joven para la vida pero no lo sos para la práctica de alto rendimiento pero sí yo soñé desde chiquito mi sueño era hacer jugar en el fútbol pude completar este sueño y es duro el camino entonces la idea mía y cuando hablo con chicos al fútbol lo tiene que dejar uno hasta las últimas consecuencias y después cuando te das cuenta que el fútbol ya no es para vos bueno ahí poder dar un paso costado pero no dejarlo por traspíes en los que son fácilmente de superar o por tristezas o por amalguras o por desilusiones está vinculado al paso del tiempo y bueno en el caso mío a problemas de salud Claudio el Tano Pazman te saluda ¿cómo estás? Muy bien un gusto escucharte igualmente dos preguntas te hago una ¿cuál fue la lesión la primera lesión que derivó después en la mala praxis fue una rotura de ligamento menisco porque tengo entendido que fue de la rodilla y la otra pregunta es que también tengo entendido porque creo que alguna vez he jugado al fútbol en contra tuya y mi hermano jugaba con vos en el mismo equipo en un campeonato amateur por supuesto que se jugaba ahí en Atalaya Uy sí sí claro se te cortó una parte de la segunda pregunta pero no digo que seguís o seguiste por lo menos en forma amateur jugando al fútbol y yo creo que una vez te enfrenté ahí en Atalaya porque yo he jugado muchos años ahí en Atalaya sí y bueno hoy hoy con 60 años y una prótesis una prótesis un reemplazo total en la rodilla más dañada y con cuatro cirugías en la otra rodilla intento por lo menos tener un buen control y pasársela a algún amigo en un fútbol me consta que es así me consta que es así lo certifico totalmente muchas gracias y el sí la lesión inicial fue una lesión de 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 mediana importancia porque por ahí escuchás o si googleás este no no tuvo una rotura de ligamentos cruzados nunca me rompí los cruzados a mí la lesión que me que sufro en un partido porque campeonato cuando para reyes frente al estudiante de la plata es una una rotura parcial del ligamento lateral interno parcial parcial sí sí parcial y en día hoy en día no son lesiones quirúrgicas la de los ligamentos externos lateral interno lateral externo y cuando yo estaba en la selección mayor entonces el médico de la selección que era madero junto con el médico de vélez que era copolequia deciden operarme y le digo bueno está bien porque yo tenía muchos dolores no podía volver al campo de juego no podía volver a los trabajos de campo los dolores que tenía y la inestabilidad me dicen vamos a hacer una artroscopía y a mí que me encantaba todo esto de la medicina deportiva y porque también padecía lesiones me he hecho he hecho ejíces y demás sabía que una artroscopía era un estudio en el que se meten dentro de la de la rodilla en sí de la cápsula para cosas puntuales para revisar o o tratar y operar ligamentos cruzados o revisar reparar retraer meniscos los internos o externos y la elección mía era por fuera de la cápsula en una elección que había que operar asilo abierto los viejos ajos que te hacían de 30 puntos pero bueno entonces le digo ¿por qué artroscopía? ¿artroscopía? no le digo que usted sabe más que nosotros me dice Madero digo no, no sé más que usted pero el diagnóstico es una se ve la distensión del ligamento volatral interno yo tengo bostezo tengo inestabilidad se me va la pierna para para adentro y el dolor es del lado interno pero afuera no, mire le vamos a hacer una artroscopía usted no tiene para opinar se hace lo que nosotros decimos y si no tiene nada sigue se cierra y se sigue rehabilitando digo algo tengo doctor pero no tengo dentro de la rodilla dicho y hecho me hicieron una artroscopía no encontraron nada roto y el tercer cirujano que era el que llevaba a cabo la la artroscopía de nombre de nombre carpiniano decidió hacerme una liberación rotuliana que yo no necesitaba así que la rótula en el momento que la liberan empezó a tocar y a moverse en un lugar que durante 24 años de mi vida no había no se había este no había transitado porque le quitaron una guía claro no entiendo nada de medicina pero es como una artrosis galopante digamos lo que te generó se hizo exacto no 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 después las cosas que me tocaron vivir y los dolores no se lo deseo a nadie porque me derivó si a los 33 años 33 34 años me hicieron bien si a los 32 años 33 me hicieron una osteotomía osteotomía romper tib y perdoné para corregir el eje porque mi pierna ya estaba fuera de eje por el producto de la artrosis severa que me generó todo esto y la alteración biomecánica por supuesto que también después de esa de esa intervención perdí la movilidad total en la flexión pero así todo seguía creyéndome que era jugador de fútbol y le metí garra más que nada no es garra es amor puro por la pelota y pasión por este deporte hubo alguna consecuencia para aquellos que te diagnosticaron y te hicieron padecer y te hacen padecer aún este esta esto que que estás contando hubo alguna 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 cuestión legal si si o por lo menos no 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 nunca me interesó no no pero quizás este ellos mismos viste un pedido de disculpas porque realmente un reconocimiento un reconocimiento de una equivocación que te que te costó prácticamente la carrera más allá de que vos como vos bien decís le pusiste todo el amor porque te gustaba la pelota no 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 pero hay médicos y médicos y tuve la desgracia de de que me trataron tres tipos que tres personas que para ellos podría llegar a ser una virtud pero poseían una soberbia que no no permitía ningún tipo de diálogo eh y y cuando voté atrás con un profesional así que brindó muchísimos años de su vida a una carrera y tener que ser realmente bueno porque en tus manos está eh digamos no era vida o muerte pero parte de mi vida y de perdón Claudio eras muy joven por otra parte cuando tuviste la primera lesión tenías veintipico de años veinticuatro veinticuatro años o sea tenías diez años más de carrera mínimo sí y quince también porque me hubieses ido a jugar a un regional y me pagaba yo el viaje y a lo mejor te hubieses ido a jugar al exterior porque vos tenías yo me acuerdo perfecto este yo tengo sesenta y cinco o sea que somos más o menos contemporáneos este y he jugado mucho al fútbol y me gusta ver fútbol y vos eras un grandísimo jugador de fútbol o sea que tenías un futuro enorme y de golpe queda trunco pero no solo la carrera deportiva sino tu calidad de vida que también no es un tema menor ¿no? sí realmente la la fueron muchísimos años de de dolores insoportables de vivir medicándome con analgésico de transitar una depresión que en definitiva te duele el físico y te duele el alma pero bueno este nunca hubo ningún tipo de disculpas nunca hubo nunca supieron que eran responsables de haber hecho algo que no que no correspondía y yo nunca seguí mirando para adelante por supuesto que estas tres personas no me chocaron nunca más no obvio tampoco nunca hablé y me lo conocí ni nada así que yo quería volver a jugar al fútbol a la pelota pero básicamente sin dolor y eso nunca lo pude conseguir tal cual y Claudio sacándote de este tema contame cómo cómo siguió tu vida cómo te cómo te rearmaste digamos laboralmente y cómo siguió tu vida a partir de que dijiste bueno no puedo jugar más el fútbol yo soy único hijo no tengo la suerte de hoy poder tener a mis padres con vida pero estando en en huracán con 21 años 21 22 nos vamos de gira a a Corea con huracán a jugar un cuadrangular por aquellas épocas salían muy seguido cualquier equipo no necesitaban estar de río de boca y en un entrenamiento con vísper hasta el inicio del torneo vamos a un estadio y vamos a hacer fútbol y vemos que el utilero nos pone zapatillas y todo con la costumbre de que cada vez nos ponían botines era para hacer fútbol y sabían que íbamos a hacer fútbol y le decíamos a decir pone botines que nos da las zapatillas y me dicen vayan a ver la cancha cuando vamos a ver la cancha era una alfombra claro sintético exacto pero estoy hablando año ochenta y o ochenta y cinco y y se estaba preparando ya Corea para los Juegos Olímpicos estaban construyendo la Villa Olímpica cuando llegué le dije a mi papá papá hay que comprar a él le encantaba comprar los de si por ahí veía no venda anotaba el teléfono y compraba un lote acá un lote en Benaví un lote en Escobar un lote en Garín y le digo no compré más y le digo tenés el lote por todos lados hay que conseguir un montón de varios lotes tenemos que construir un un complejo de cancha de fútbol de alfombra le dije porque yo para esa época y en mi adolescencia iba a jugar al papi al club del barrio con mis amigos en semenes la clásica tancha del papi con baldosa o a las humos parques y era un club bueno no existía el sintético todavía y bueno un día me dice mi papá a ver que te voy a mostrar algo me llevo a un lugar por la zona de Pacheco me dice todo esto son cinco lotes y construimos un complejo de fútbol y pádel y eso es lo que por lo menos me mantiene la era ajena una propiedad mía con los ahorros que a lo poco que pude juntar en el fútbol que mi papá bien administró y construimos ese complejo que hoy sigue funcionando en la Arre Pacheco mira que bueno un visionario si tengo tres canchas de fútbol de sintético y dos de pádel confitería bar de ducha de avestuario está bastante relijo lindo el técnico quedó de lado chacho no no tuve un vínculo con Huracán hasta diciembre me quedaron un año más de contrato pero no continué y ahora estoy esperando estoy o sea no 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 es fácil pero bueno estoy mirando el ascenso me encantaría trabajar me encantaría dirigir me divierte lo disfruto y estoy tirando líneas ahí para ver en este fútbol argentino tan cruel solo sirve ganar y tener dos, tres, cuatro derrotas no hay no hay proyecto que resista no hay poder de seducción de la persona que esté dirigiendo un equipo que es despedido entonces estoy lamentablemente en esta lista de espera de aquellos que tienen ganas de dirigir y esperando que salga algo vos recién dijiste la palabra cruel y yo tengo una frase que saqué de alguna nota tuya que decís si personifico al fútbol es un ser cruel que te quita más de lo que te da ¿es tan así? absolutamente sí pero no importa porque uno o sea el fútbol es el fútbol es personificándolo una persona que no no entiende de de lealtades te da y te quita todo porque te pide todo y por ahí lo que te da es poco aún dándote mucho es poco porque aquel que juega al fútbol sabe que el final va a quedar y el final es inevitable y solo puedes superarlo si estás preparado que el partido más importante de tu vida no lo vas a ganar que es cuando el fútbol te da la espalda ¿te puedo decir algo Claudio? vos sabés que yo el otro día hablando de fútbol con alguien que era crítico de De Micheli yo soy trato de defenderlo a De Micheli me parece que River ha jugado bien por momentos hay momentos que lo veo confundido pero bueno creo que hay que darle tiempo y el año pasado fundamentalmente se le pegó mucho a De Micheli porque no ganó la Copa Libertadores de América y yo le decía a este hincha de River que estaba enojadísimo por eso digo pará no ganamos 78 Copas Libertadores de América ganamos 4 y la primera que juega De Micheli la pierden y lo quieren matar entonces lo relaciono un poco a lo que vos estás diciendo ¿no? De Micheli gana el campeonato jugando River muy bien y de golpe no le va bien en la Copa Libertadores y ya le caímos todos los hinchas con todo ¿no? y es triste porque la verdad que está haciendo un trabajo bárbaro en su primer en su primer semestre está acá arriba el campeón en su gestión ¿qué va? ¿un año y medio? sí ¿cuántos llevan? sí, sí un año y medio ni siquiera un año y medio no llega no llega un año y medio un año y tres meses ¿y cuántos campeonatos ya le dio al hincha? no, le dio tres campeonatos fue el que potenció a Beltrán se quedó sin De La Cruz se quedó sin Enzo Pérez no es fácil ¿no? no sé qué tendrá lamentablemente no sé qué tendrá pero yo estoy de acuerdo con vos no te podés pegar a un tipo que es una persona que se ha preparado una persona inteligente puede cometer errores como todos cometemos somos falibles pero realmente no sé si hay alguna campaña de desprestigio de alguien que retesta y genera opinión pública negativa y lo matan a todos porque por encima no podés matarlo comparándolo con el proceso Gallardo porque este chico en un año y medio ya ha tenido tres campeonatos no pero además son dos cosas distintas Monieco Gallardo fue un monstruo y lo hizo jugar a River de manera increíble me acuerdo el 2014 campeonato que perdemos con Racing hoy también juega bárbaro hoy es el equipo que mejor propuesta futbolística tiene exacto eso es lo que voy River el primer semestre que gana el campeonato de punta a punta jugaba realmente muy bien tuvo no un invicto de 21 partidos sino que tuvo 21 partidos seguidos ganados en el monumental que eso fue histórico precisamente nos lo saca Huracán el día que nos gana 2 a 1 pero me parece que de Michelis sí coincido con vos se puede equivocar y es posible que se has equivocado un par de veces pero me parece que el balance hasta ahora es positivo por supuesto coincido con vos y me duele por el que le peguen porque la verdad que pero digamos que vivimos en un mundo de tanta pasión distorsionada porque ya la pasión es una exteriorización de algo que por ahí lo podemos distorsionar muchísimo y nos vamos de la perdemos la línea afuera de tus cabales pero ya es demasiado pobre Claudio te gustaría ser técnico de algún equipo profesional o incursionar o seguir como alguna vez hiciste en las formativas no mi última experiencia fue con la reserva de huracán y por supuesto que tengo los quesos de la tierra no hay posibilidad de que algún club de primera me ofrezca trabajar no hay posibilidad de que ningún club de nacional de primera me ofrezca trabajar entonces me voy hasta la tercera categoría pero en el fútbol formativo no no tengo o sea mi gran desafío es ver si estoy a la altura y poder dirigir primera división de ascenso y a partir de ahí en una carrera contra reloj demostrar si estoy a la altura y construir una etapa que puede ser linda desde lo profesional y que me ratifique y me mantenga feliz y activo pero no tengo muchos años en tu carrera con los técnicos que has tenido ¿quién fue el técnico que más te dejó del que más aprendiste y decir bueno me gustaría parecerme o ser o acercarme a ese técnico desde el respeto para con todos los que me han dirigido y considerarme afortunado porque estuve a Menotti en selecciones juveniles estuve a Pachamé y Bilardo en selecciones juveniles y selección mayor me dirigió por la COCAP ahí en River José Baraca me ha dirigido pasando por Horacio Basile por Veira por Marito Sanabria un montón José Yudica el nano Ariad don Ángel Guerra un montón de grandísimos entradores que todos han sido titosos esto es cíclico es imposible mantenerse en el digamos en un punto máximo porque de hecho todos los que me han dirigido han sido despedidos del club que me dirigían pero tengo una una gran admiración y respeto por el maestro Tavares Bravo vos dijiste en algún momento cuando un jugador del fútbol se anime a hablar se acaban los técnicos mentirosos si a mi me gusta que el jugador pregunte si cree que yo le estoy pidiendo algo entendamos que el entrenador debe ordenar y acomodar las piezas y que muchas veces le pide al jugador si se lo pide es porque considera que está para hacerlo pero que va contra los intereses o los gustos de ese jugador entonces muchas veces el jugador hace cosas por cumplir con con la táctica por cumplir con el equipo algo que no está acostumbrado a hacer o que cree que no lo puede hacer el entrenador tiene que tener la capacidad para convencerlo porque se inclina por ese jugador a partir de ahí me gusta que el jugador tenga conocimiento del juego entendimiento y si hay algo que lo incomoda o le preocupa que lo manifieste porque después pasa lo que pasa que es algo que no me critico muchísimo el jugador carece de autocrítica nunca van a ver un jugador reemplazado que salga aplauda al compañero que entra y abraza al entrenador salen haciéndose los fastidiosos pateando botellas puteando o sea carecen de autocrítica porque un entrenador no te saca su bola está rompiendo Claudio perdón entonces me gusta que pregunte y el día que pregunte porque yo he tenido entrenadores que los hay muy feo decirle bueno no tengo explicaciones porque te pongo no tengo por qué darte explicaciones porque te saco yo se las doy las explicaciones Claudio se nos termina el programa la verdad que estaríamos una hora más charlando de fútbol contigo agradecerte por estos minutos y bueno comprometerte para otro momento para seguir charlando de esto que tanto nos apasiona que es la pelota te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo Claudio te digo una sola cosa me pidió Kino de Atalaya que te mande un abrazo un abrazo para todos los muchachos de Atalaya un abrazo para vos Tano y bueno lo mejor para el programa muchas gracias para acordarte de mí no por favor gracias